Bueno, el tema, ¿por qué hemos venido a La Rioja? Pues me ha metido una olvida de Alex, que flipas, pero estoy tan contento de haber venido con el guicharraco este que ha hecho un carrerón y con su equipo, tío, con Noel y con Robert, equipazo. Y La Rioja no estaba prevista, tío, y al final íbamos a hacer traspir con Tommy y Alex me dice, tío, venga, vamos. Y es que nos gusta sumar, tío, Alex. Qué locos. ¿Qué opinas tú, tío? Me he pasado muy bien, tío, he aprendido muchísimo, 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 me has dado alas, me has dado alas, he disfrutado mucho, eres un tío de puta madre, humilde, en los objetivamentos me has ayudado, en el llano me partió el culo de risa, tío, todo el mundo te ha llamado locomotora, así que he disfrutado mucho, tío, me lo he pasado muy bien y te lo agradezco mucho porque estos cinco días he sido muy feliz, tío, que al final es de lo que se importa la vida. El agradecimiento es mutuo, tío, porque un tío con la clase de este tío, estar ahí top 5 mundial, ahí peleando con la fría de muerte, dejándose la vida en cada curva, tío, que venga aquí, tío, momentos malos, hemos tenido momentos malos, como todo el mundo, ¿eh? Pero al final es como la vida, ¿no? Los que ganan también tienen momentos malos. Y peores. Corriendo en casa esta vez, el equipo Marqués de Riscal, y está siendo una carrera durilla, durilla. Pero realmente el recorrido es precioso y, bueno, como cada año, espectacular. Mucha pista, pero la verdad es que la experiencia es muy bonita y, hostia, y si no vas a un poquito con grupeta, si te toca ir solo, hace bastante aire y penaliza bastante. ¡Vamos! ¡Vamoooos! ¡Qué grande que es, coño! Mira Bakery. ¡Ya! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! Próxima carrera, Le Mans, Gallo. Le Mans o Mugello seguro. Gran premio, ahora motos. Un poco de motos. A ver, explica tú, Alex, tío. Sí, ahora me llevaré a Ivonne a mi terreno. Me llevaré a Ivonne y a Oli, mis dos ciclistas favoritos, a mi terreno. Y les explicaré un poco cómo va lo de MotoGP. Y que al menos yo también puedo sacar un poco de pecho, que aquí solo he hecho que sufrir. A mí me apetece mucho... Pero haremos otra. Y hazme un scooter, tío, una Aprilia, tío. He hecho.